Todo está grandísimo. Allá hay una, dos, ¿qué más? Tres, punto. Ya primero. Gracias a la Facultad de Ciencias Políticas. Principalmente estos dos puntos que manejan, los dos últimos, o principalmente lo opino, de construir nuevos conceptos de metodologías y métodos, que sean todos involucrados. La pregunta es, ¿tendría que ver de todas maneras uno principal que vaya causando toda esta propuesta que usted indica? Bueno, depende. Yo creo que lo que traté de sugerir es que esa construcción de conceptos y de métodos debe responder a problemas específicos en los que habrá mucho conocimiento y ya muchos conceptos ya hechos, claramente trabajados en diferentes disciplinas o en diferentes formas de conocimiento y métodos de trabajo que deben incorporarse. Pero mi sospecho es que no, que justamente así como ese trabajo, al que eludido ya no da tiempo de desarrollar más esto, debe de desarrollarse por medio de redes. Yo creo que también, cuando hablamos de conceptos, debemos pensar que serán más en redes de conceptos y no pensar en la estructura vertical que muchas veces tienen las teorías científicas en el sentido tradicional. Entonces no debería de haber una estructura vertical, jerárquica de conceptos líderes, digamos, sino no sin pensar en redes de conceptos. Sí, gracias. Hay otra más de acá. Por favor. Buenos días a todos y a usted también. Mi nombre es Héctor Rosales, del Centro Regional de Administraciones Biscitinarias. Me interesa mucho el concepto de comunidades epistémicas, que trató el final, pero sí me gustaría mucho que pusiera un ejemplo o dos ejemplos de esa forma distinta de existir y de construir conocimiento. Y déjenme compartirle que de las tres exposiciones, esta es la que me genera más inquietud respecto a aquello nuevo en el proyecto que se está realizando. Estando aquí el doctor Argueta y conociendo la enciclopedia que han hecho sobre la medicina tradicional, yo me quedo pensando, ¿y ahora qué es lo nuevo en el proyecto que hacen? Descubrir conocimientos de los pueblos, o del pueblo de México en general, para llevarlos a la academia y luego quién va a usar ese conocimiento. Y nada más quisiera mencionar dos ejemplos históricos que no sé bien que la mayoría conocemos. Uno, el uso del barbasco, y cómo sobre el barbasco se pudo hacer lo de la píldora anticonceptiva, y también lo que pasó con el uso de los hongos y el caso paradigmático de María Sabina. Y para finalizar, quisiera decir que yo pienso que los conocimientos son sociales, y siempre están ahí, la gente los tiene, y es lo que tiene a la mano y lo puso para vivir. Y más que conocimientos, yo me adhiriría a otros tratamientos en donde se habla de cosmovisión. La cosmovisión abarca mucho más que el conocimiento a la manera deduccionista, la manera que trabajamos en la academia. Sí, muchas gracias. Empiezo por lo último. En relación con los problemas que planteaba, fíjense ustedes, es una dificultad que hay. Yo creo que el concepto de cosmovisión es muy útil y es importante. Como todos los conceptos, juega un papel y nos permite entender ciertos problemas, y en cambio no es pertinente para otros. Honestamente, yo creo que para lo que yo planteé no es pertinente, no porque no es importante, sino porque para ese problema no es pertinente, o no es el central, como decía la compañera atrás, no es el que debe ser el líder, sino el líder, si acaso en este caso, es ciencias de conocimientos. ¿Por qué? A ver, hay dos cuestiones importantes que tenemos que distinguir. Imagínense ustedes el caso, que no es ficticio, esto se vive críticamente en los Estados Unidos, pero también acá ya lo hemos empezado a vivir, de los grupos creacionistas que dicen, en la clase de geología usted tiene que enseñar la teoría creacionista a la par de la darwinista. La pregunta es, ¿el Estado debe permitir eso? Es un tema para pasarnos una semana aquí discutiendo. Mi respuesta corta es, no, el Estado no debe permitir eso, el Estado debe tener cuidado que en las clases de ciencias se enseñen ciencias. ¿Por qué la teoría creacionista no es científica? Bueno, ahí hay un problema sistemológico. Ahora, si queremos incluir en nuestro sistema educativo conocimientos no científicos, ahí vamos a enfrentar un problema muy delicado, cuando se proponga, por ejemplo, enseñar al mismo nivel que otros conocimientos que pueden ser legítimos, algo que desde nuestro punto de vista occidental, lo reconozco desde nuestro punto de vista, diríamos, eso es puro mito. Y entonces tenemos que distinguir entre, desde nuestro punto de vista, pero el Estado debe tener ciertos criterios para normar sus decisiones, debemos distinguir cuando cierto tipo de conocimiento sí debería ingresar en los currículos escolares, aunque no sea conocimiento científico, porque tenga legitimidad epistémica de conocimientos que no lo tiene. Por eso hablo de conocimientos y no de cosmovisiones. ¿Qué es lo nuevo? Yo diría que lo que se está planteando, quizás no es nuevo como objetivos, pero lo que se está promoviendo es que haya cosas nuevas que no existen en este momento. Redes, por ejemplo, redes epistémicas, ¿qué existen en todas las comunidades epistémicas? Que ahora le respondo la primera pregunta. Es decir, redes donde hay una circulación de conocimientos y que sean estas redes las que alimenten estos sistemas de innovación. Cambios en la legislación nacional, cambios en la legislación internacional, cambios en las legislaciones locales, en las constituciones, en los estados. Todo esto es lo que necesitamos, no somos los únicos, desde luego hay mucho trabajo hecho en México y en otras partes del mundo, pero estas cosas necesitamos fomentarlas y promoverlas, y si quiere usted es sumarse a una corriente mundial que va en esa dirección, y eso es lo nuevo. Redes que no existen ahora, cambios en las legislaciones, legislaciones nuevas, políticas educativas nuevas, políticas de innovación nuevas, políticas de ciencia y tecnología nuevas, que no tenemos ahora. Eso debe ser lo nuevo. Y esos son problemas sociales, no son problemas puramente académicos. Ejemplos de comunidades epistémicas, pues son desde ciertos pueblos indígenas que han generado cierto conocimiento, cuyos estándares de validación debemos entender y comprender en interacción con ellos, porque probablemente ahí no se han hecho la pregunta, como si se ha hecho la filosofía de la ciencia, ¿cuáles son los estándares de validación en la ciencia? Espero no ofender a ningún científico que esté aquí presente, pero los científicos son como una tribu igual, o sea, trabajan, hacen lo suyo, producen conocimiento, y no, la mayoría de las veces, en recepciones, no se detienen a pensar qué es lo que hace de eso un conocimiento genuino. Bueno, es normal, y en que muchos comunes tradicionales tampoco se detienen a pensar en eso. Ese es el trabajo de la filosofía, es el trabajo de la contribución a ese trabajo transdisciplinario de la filosofía, y ya le mencioné, con cuantas comunidades epistémicas, pues son las comunidades disciplinarias, las comunidades de los físicos, de los sociólogos, etcétera, etcétera. En este país donde la educación básica está en manos del Estado, en donde él coordina absolutamente toda la educación básica, ¿cómo hacerle para este reto en donde se impacte, producir el conocimiento transdisciplinar? Bueno, pues es un reto político, usted lo está señalando, está en manos del Estado, y el Estado está en las manos, que ya sabemos. Entonces, pues francamente, está planteándose un problema político, un problema de transformar las políticas públicas, en este caso de educación, pero yo lo diría a las políticas también económicas, a las políticas ya, que ahora llaman de innovación, a las políticas de tecnología, entonces, a nivel del Estado, pues es un problema político, pero yo aquí, me permito añadir algo, y es que yo pertenezco a la generación, pues que todavía creía en un asalto al poder del Estado, quizás algunos en los aquí presentes, y yo creo que en estas décadas de aprendizaje, no es que se ceje en tener una visión a largo plazo de transformación de políticas y del ejercicio del poder, pero en cambio lo que hemos aprendido es que muchas formas de ejercicio de lo que algunos autores llaman los contrapoderes, que a nivel global se da esto, el movimiento de software libre es un contrapoder al poder de Microsoft a niveles locales, lo que están haciendo los zapatistas es un contrapoder a niveles locales, y yo creo que lo que, una estrategia que se debe desarrollar es este aprovechamiento de conocimientos tradicionales a niveles locales, y también trabajar en las legislaciones locales, no pensar que en nuestro Congreso de la Unión va a cambiar de la noche a la mañana a la legislación nacional, pero tal vez se pueda trabajar a niveles locales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una línea que no hay que dejar de lado. Gracias. Gracias. Gracias.